En el sur de la ciudad de Maracay, 741 familias en zonas de riesgo han sido reubicadas por el gobierno regional, según cifras del candidato a las parlamentarias a Ricardo Molina. En un casa por casa realizado en brisas del lago, candidatos destacaron las asambleas viviendo venezolanos como un método organizativo para dar respuesta a la situación habitacional. En todos los sectores que están afectados por el lago debemos en una primera etapa lograr trasladarnos a una vivienda segura, bien construida y luego esas familias extendidas podrán seguir siendo atendidas por la gran misión Vivienda Venezuela pero en etapas venideras, porque si no, no vamos a terminar nunca. Más de 650 terrenos en todo el territorio nacional, Aragua no es la excepción, lo que queremos es seguir organizando a la población. Vamos a estar próximamente en la parroquia Pedro José Ovalle, en la parroquia Choroní y posteriormente también vamos a estar en Costa de Oro, precisamente en el cara a cara, en el cuerpo a cuerpo, con toda nuestra comunidad araguaña y sobre todo la del circuito Ola. En las próximas semanas el gobierno regional realizará la asignación de terrenos donde serán beneficiadas las familias en zona de riesgo. Recordemos que el gobernador Carguela Isamí anunció que serán construidas más de 20.000 soluciones habitacionales. En las imágenes de Petmar Urea, Marjorie Arias, Noticias Aragua.